La Vallato, Alejandro Toledo, usó su cargo como presidente para favorecer a Odebrecht. Su mayor influencia se habría dado en la construcción de la carretera interoceánica sur. Promovió que se adopten decisiones para favorecer a Odebrecht y Camargo Correa. Usó su cargo para que el proyecto de infraestructura se ejecute de manera rápida y sin mayores contratiempos. Según el informe final de la Comisión Lavallato, el expresidente Alejandro Toledo desempeñó un papel relevante para las constructoras consorciadas. El informe de 1.446 páginas, que fue aprobado por mayoría y tras votar por su desclasificación, concluye que existió un acuerdo para la construcción de la carretera interoceánica sur Perú-Brasil en los tramos 2, 3 y 4. Se tiene que en noviembre de 2004 se habría producido un acuerdo ilícito entre Alejandro Toledo Manrique, en su calidad de presidente de la República, y Jorge Simóes Barata, representante del grupo empresarial Odebrecht, que tuvo como finalidad favorecer al grupo empresarial Odebrecht con la adjudicación del proyecto IRSA-SUR, a cambio de un beneficio económico de 35 millones de dólares a favor de Alejandro Toledo Manrique. Los resultados de la investigación arrojan que el proyecto de la interoceánica no era prioritario. Sin embargo, Toledo intervino en las diferentes etapas del proceso de entrega en concesión, buscando incluso la modificación de las condiciones contractuales del proceso sin que corresponda a su cargo. Lejos de responder por la coima que pactó de 35 millones de dólares, de los cuales recibió solo 20 millones, Alejandro Toledo continúa prófugo de la justicia, aduciendo que es un perseguido político. Es captado con frecuencia en lujosos restaurantes y hoteles de Estados Unidos. La Comisión Lavallato detalla la responsabilidad penal del exmandatario. En relación a la conducta desarrollada por Alejandro Toledo Manrique, en su calidad de expresidente de la República, se tiene que la misma se subsumiría en la Comisión del Delito de Colusión, Tráfico de Influencias y Lavado de Activos como autor. El documento también destaca la participación del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. El informe indica que el proyecto IRSA Sur tuvo 32 arbitrajes, de los cuales 26 fueron tramitados ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y 25 veces el Estado perdió, lo que implica que el proyecto se elevó en 171 millones de dólares.